Auspicia en este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Traerá su solor el viejo recuerdo de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. El primer sorbo de agua tiene un mirar legendario, y brillan sus ojos negros espejados en el vaso, el destello luminoso del alma me cosquillea. Partimos hoy viernes con ustedes las siguientes notas. Con Santiago Ián, gerente de ventas de Ciale Alta en Esperanza Santa Fe, Roberto Mondino y el remate televisado del martes 29 de abril, la columna técnica de la empresa Tecnal con el médico veterinario Santiago Masi Miñaco. Estuvimos en Esperanza Santa Fe, en el establecimiento Rincón de Ávila. Allí dialogamos con el médico veterinario Santiago Ián, gerente de ventas de Ciale Alta, que nos explica sobre la trascendencia internacional del encuentro para el sector tambero. Contamos con la presencia de ocho países hoy en este showcase. Bueno, por supuesto, gente de Argentina, 75 personas de Argentina, 55 personas de otros países, gente de Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Canadá y Panamá también. Realmente estamos muy, muy contentos. productores lecheros de todos esos países. Realmente estamos muy contentos con todo lo que fue el recorrido de estos tres días en establecimientos lecheros de la provincia de Santa Fe. Y la verdad que es un privilegio estar aquí, justamente en Rincón de Ávila, un establecimiento de esta característica con todo un campo, diría yo, convertido en jardín y encima un campo productivo. Realmente es impactante lo que está haciendo este grupo de la ramada. Es impresionante la visión que ellos tienen para el negocio lechero y para los negocios en general. Realmente están trabajando ya desde hace muchísimos años. Ellos iniciaron sus actividades en 1967 con cinco vacas lecheras. Hoy cuentan con más de 4.000 vacas en Ordenie. Han transformado un sistema pastoril tradicional en cuatro unidades productivas intensivas con sistemas estabulados, con niveles de producción tremendos. Hoy están alrededor de los 35, 34 litros de producción promedio con un nivel de eficiencia y de gestión realmente asombroso comparable con cualquiera de otro país y de niveles de países de realmente niveles superlativos de producción. Yo quisiera tan solo besarte, aún sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu boca la ardiente plegaria que... Obras. En una reunión entre el gobernador de la SOTE y la mesa de enlace agropecuaria cordobesa, se anunció que se destinarán 38 millones de pesos para la reparación de caminos rurales, también una línea de crédito para tamberos y la creación de una dependencia abocada a la temática del riego en el arco noreste de la provincia. Carne aviar. En el primer bimestre de 2014, la producción de carne aviar llegó a 300.000 toneladas con una leve suba del 1.7% con respecto a igual periodo de 2013. El consumo prácticamente se mantuvo estable, con un incremento del 0.4% en dicho periodo. Se aproxima el remate televisado de Gordos e Invernad y Cría del Campillo, de la firma Alfredo S. Mondino. Es por ello que dialogamos con el martillero Roberto Mondino. Compartimos la nota. Sí, la verdad es que un remate de los grandes del país, de los que es muy lindo juntar tantos productores, tantos amigos, vendedores, compradores. Y bueno, realmente un remate que muestra, que donde vamos a mostrar es el remate más grande del centro del país, del oeste, de La Pampa, Córdoba, provincia de Buenos Aires, Mendoza, donde mostramos realmente toda hacienda mestiza del centro del país. Bueno, es una muy buena oportunidad para que todo el país lo vea y vea lo que se produce en esta zona, que es muy bueno. Vamos a vender en principio 8.500 cabezas, de las cuales hay 7.500 terneros y terneras, y el resto son vientres. Hay mucho ternero, lo que siempre destacamos de esta zona, muchos terneros, debe haber alrededor de 4.000 terneros y terneras, que van a estar entre los 100, 110 a los 140 kilos. Una cosa excepcional también en estos remates. Y después el resto va a ir desde, hay una consignación de 500 novillitos de 280 kilos, desde el Campillo, de los 3 hermanos, también buenísima. Así que bueno, hay unas consignaciones muy buenas. Pueblo Ranquel, con 700 terneros, macho y hembra de 120 kilos. Cabaña Los Alfredos, con también 500 terneros y terneras de ese quilaje. Y después todos los productores, amigos, de Huincar Renancó, de Villa Huidobro, de Relicó, de La Pampa, de San Rafael, de San Luis, de Córdoba, del Campillo. Así que bueno, no quiero nombrar, nombrar para no olvidarme de nadie, pero muchos amigos que quieren estar presentes. Soja, el mejor comportamiento de los rindes en la provincia de Córdoba, particularmente en el este y en el sur, y en el norte del país, contrarrestan las pérdidas de otras regiones y empujan el rinde nacional a 27.7 quintales por hectárea. La producción de soja total 2013-2014 se estima en 54.9 millones de toneladas. Atrasos. El gobierno acumula con fabricantes de maquinaria agrícola atrasos de un año más en el pago de beneficios para el sector, como el IVA técnico, por el cual se compensa la compra de insumos al 21% contra la venta de maquinaria al 10.5% y también el bono fiscal de ayuda del 14% que se creó en 2001. Continuamos con las columnas técnicas de la firma Tecnal. Hoy viernes, el médico veterinario Santiago Massi Miñaco nos explica sobre los puntos críticos en la producción de cerdos. Hoy vamos a hablar de puntos críticos y bienestar animal. Dentro de los puntos críticos que nosotros debemos manejar a campo están los servicios. Los servicios son la parte más importante porque es donde comienza nuestra rueda de producción. Comenzando con los servicios hay que educar muy bien a los padrillos, sobre todo a los padrillitos, darle el tiempo necesario para entrar a servicio y educarlos muy bien para que cuando lleguen a la hora de trabajar estén preparados y nos den las dosis que nosotros requerimos a lo largo de su vida útil. Al igual que la cachorra. Nosotros debemos darle su tiempo de crecimiento, su tiempo de desarrollo y entrar a servicio realmente en la etapa que tiene que ser, al peso que tiene que ser. Ni antes ni después, porque si no la vida de la cachorra va a estar totalmente afectada, su vida productiva y en vez de tener la producción esperada, vamos a tener la producción mucho menor. Dentro del servicio es muy importante la buena detección del celo, dedicarle su tiempo a la detección del celo. Si es una vez al día, dedicarle su buen tiempo y si son dos veces al día, también dedicarle su tiempo y estar arriba de los animales y detectar muy bien el celo. La correcta inseminación y el control de monta también es importante ya que nosotros detectando un buen celo vamos a saber exactamente el momento de la inseminación o el buen momento de la monta y estar presente si es una monta natural y que sea una monta efectiva. Eso es importante. Y obviamente tener instalaciones que permitan tanto a los padrillos como a las hembras tener el servicio en forma adecuada. Otro punto, dentro de los puntos críticos otro punto es el parto y la lactancia. Se dice que el 50% de las muertes que ocurren luego del parto ocurren en los primeros dos días con lo cual la atención al parto y estar arriba de la hembra y dándole una mano y agarrando los lechones y dándole un buen manejo a esos lechones al nacimiento vamos a reducir ese número de lechones que mueren dentro de esos dos días con lo cual el número de nacidos vivos comparado con el número de destete va a tender a ser el mismo. Si nosotros no tendemos el parto y no estamos arriba o bien puede haber partos naturales donde nosotros solamente controlamos ese número de muertes dentro de los dos primeros días aumenta y a la hora de destetar si tuvimos nacidos vivos entre 10 y 12 destetamos 5 o 6 con lo cual los números quedan muy lejos de lo esperado. Otro punto crítico son los destetes los destetes es un momento de estrés muy grande para los lechones donde ocurre que el animal deja de comer los días previos al post-destete el consumo de agua es menor con lo cual nosotros tenemos que estimular a que el animal coma que el animal tome agua evitar en esos días que pierda peso porque después para recuperarlos no existe una compensación sobre esos días perdidos y a la hora del capón tenemos menos kilos que repercuten desde esa etapa. Tenemos que hacer una buena transición donde ellos están tomando leche y pasan a un alimento sólido con lo cual nosotros ofrecemos alimentos fase 1 y fase 2 que están en su composición armados y compuestos por compuestos de leche con lo cual hacen que esa transición de alimento líquido a sólido sea paulatina y el sistema digestivo del lechón se vaya adecuando a digerir este alimento más allá también cuando pasa al alimento en harina se pasa de un alimento sólido peleteado a un alimento en harina también esa transición debe ser correcta y adecuada y darle tiempo para que el sistema digestivo de los animales se adecue a este cambio. Tener buenas instalaciones para el destete esto es importante porque son animales que son muy chicos destetados a los 28 días por ejemplo son animales muy chicos que les influye mucho la temperatura lo que es el frío, la humedad por eso tenemos problemas de diarrea podemos tener problemas de un problema respiratorio entonces ofrecer unas buenas instalaciones y darle un ambiente cálido para que los animales se sientan bien cómodos a la hora del destete eso va a reducir también el estrés que hablábamos anteriormente y armar grupos homogéneos es importante que la edad de destete no difiera de 15 días porque después aumentan las competencias entre los animales y va a haber animales que van a comer más animales que van a comer menos el riesgo de pelea en grupos heterogéneos es altísimo con lo cual va a haber animales que van a estar más lesionados que otros provocando lesiones en los animales y algunas muertes también y es importante a la hora del destete controlar la temperatura y el flujo de agua muchas veces el flujo de agua no le damos la importancia que se merece y los animales no tienen el flujo que necesitan de agua y consumen mucho menos agua y es un animal que está muy propenso a la deshidratación con lo cual el flujo de agua y la temperatura son los dos puntos críticos de los destetes dentro de los puntos críticos dijimos entonces servicio, parto, lactancia y los destetes dentro del bienestar animal que es otro de los cuatro factores que influyen en la intensificación de la cría campo es muy importante y pensar en realidad hablar de bienestar animal es un tema muy extenso pero yo lo voy a enfocar desde el lado de el ambiente que nosotros le ofrecemos a los animales para que ellos expresen su potencial de crecimiento en la medida que yo como productor o como técnico recomendemos ofrecer sistemas en los cuales los animales se encuentren cómodos y no hacer que sea un desafío su vida los animales van a poder expresar su potencial de crecimiento mucho mejor que si no se lo brindamos pensemos en aquellos criaderos que tenemos grandes lagunas grandes barro charco donde los animales están constantemente en el barro donde se les complica llegar al comedero donde su calidad de agua es muy mala donde el alimento lo tiramos en el suelo para que lo coman y no se lo damos en batea con respecto a aquellos animales que están en un lugar más organizado donde tienen su comedero para ir a comer su tierra seca con algo de verde para tener su zona seca para poder dormir descansar y su agua y su flujo de agua también controlado o en un sistema de cama profunda donde los animales encuentran un confort obviamente los dos sistemas van a ser productivos pero mucho más eficiente va a ser aquel que al animal le brinde las condiciones para que le exprese su potencial genético cursos y jornadas primer congreso del foro de universidades para la agricultura familiar la convocatoria se enmarca en los avances de los acuerdos previos alcanzados entre el INTA universidades nacionales y en la necesidad de seguir desarrollando acciones en forma participativa y articulada con todos los actores vinculados con el sector de la agricultura familiar para mayores informes daguiro arroba a y b punto un rc punto edu punto ar el primer sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos